Fíjate lo que lograron grabar unas personas, un pequeño animalito dándose en la madre con una serpiente, fíjate, parece que no le da miedo irse al cielo de los capibaras, y es que, pues uno pensaría que la serpiente lo está depredando a él, pero no, es todo lo contrario, así que vamos con la explicación biológica. Yo creo que este carnal es la definición perfecta de tierno, pero letal. Este es un mustélido, ¿y qué es un mustélido? Pues es el grupo que incluye a los hurones, a las comadrejas, a las nútreas, y en específico, este es una comadreja, se le conoce como comadreja de cola larga, este vive aquí en el continente americano, desde Canadá hasta Perú, me parece que llega a ver. Tu nombre científico, por si te interesa, es Mustela frenata, y como lo viste en el video, son magníficos depredadores, de hecho, por su alto metabolismo, tienen que estar cazando y cazando y cazando, comiéndose conejos, ratones, e inclusive, pues, serpientes, como en el video. Sin duda, son cool.